Muchas personas acuden a otras fórmulas, a la fe, a las creencias, a lo esotérico. Yavid Amad Serna ha seguido explorando en ese mundo que él llama de hechizos. La semana pasada nos mostró la regresión hipnótica y hoy nos pasa de ladito por el vudú y nos presenta en más detalle el universo de la santería. Desde luego, este recorrido es de la mano de un experto. Una vez más aclaramos, este es un trabajo periodístico. Yavid Amad Serna entra al radar. Yo leo Carpentier, yo leo Cuellan Bajo, yo leo José María Vargas Vila, José Ingeniero, yo leo toda clase de literatura. Pero como estamos en un país donde se basan en la religión y en la Biblia, me toca hablarles con la Biblia. Yo me arrepiento de no tener más tiempo para poder ayudar a la gente que me rodea, a mis compatriotas, amigos. Soy vegetariano, hago ejercicio, tengo una debilidad muy grande por los animales y recojo toda clase de animales. Aunque no lo quedan en el pleno siglo 2000, vuelo en la escoba de noche, me transformo. El brujo es como las reinas. El brujo nace pero se pule, como el diamante. No, yo he trabajado el satanismo. Yo he trabajado el vudú haitiano, el vudú africano y la santería cubana por medio de palería rayando madera en Campo Santo. Sebastián Santeiros ha trabajado la brujería desde sus siete años. En la familia todos venimos practicando las artes adivinatorias, la magia, el espiritismo, la brujería, la hechicería, magias rojas, negras y en algunos casos magia blanca. Y mi abuela fue la que me indujo y me pulió en esta arte, en esta área. El don siempre viene en la familia, entonces hay que seguir la tradición por obligación dentro de nosotros los espiritistas. Practica la santería proveniente de la tribu Yoruba. Este tipo de santería se basa en sacrificios de animales para redirigir las energías. Sí, lo que sucede es que nosotros le hemos dado una reforma porque ya no trabajamos con animales, ya no hay sacrificio de animales. Ahora trabajamos con manteca de muerto, de humano, con sangre definado, con pierna definado, con palo de altavoz, con cebo de humano, con todo lo que tiene que ver con el animal racional de dos pies que le causa daño a la sociedad. Rosa es una de sus clientas, a quien la brujería ha marcado su vida. Bueno, me empezaba a caer el cabello, no dormía, dormía una hora, una hora diaria, dos horas diarias. Cuando yo me acostaba en la habitación veía a un hombre alto, me cogían, me murmuraban al oído, no tenía paz. Rosa decide visitar al maestro Santeiros porque considera que es un gran profesional. Y supuestamente ya me quitaron esa brujería que tenía, pero simplemente vengo para saber cómo sigo, cómo estoy, porque uno queda con secuelas de temor. Santeiros asegura que no hay ningún riesgo de fracaso en estas prácticas. Yo les doy la curación y la sanación. De un brujo se puede esperar lo que sea, porque el brujo, el brujo, el brujo es hechicero, la santería es un remedio efectivo. Rosa, como muchas personas, han buscado ayuda en diferentes partes del país para lograr su liberación. Empecé como a acercarme a ciertas personas en diferentes ciudades, en Ibagué, en Barranquilla, bueno, que me estaban como ayudando espiritualmente, hasta que quedé con una señora que le di los tabacos y ella fue la que me dijo que tenía unos muñecos y entierros, seis entierros, pues que ella prácticamente me liberó, me selló. En esto son éxitos progresivos, o sea, el más mínimo de los trabajos desde que se realice es un éxito para nosotros. Y son éxitos diarios, diarios, todos los días estamos satisfechos de estar realizando todas estas artes. ¿Es necesario creer en la brujería para que el trabajo de un brujo sea 100% efectivo? Así crean o no crean, el trabajo les sale. Yo no trabajo con la fe de la gente. Yo no trabajo si alguien cree o no cree, para mí eso no es obstáculo porque sería... Los brujos mediocres ponen esa limitación, la gente que no se dice... Como usted no creyó, se cayó su trabajo después de que usted ha pagado para materiales, pero yo trabajo es con mi conocimiento, con lo que sé. Pero muchos se preguntan cómo Santeros trabaja la brujería. ¿Es el punto más corto? Porque si usted quiere regresar, ligar, dominar el amor de su vida, yo lo hago con brujería. Yo no necesito ir hasta el punto de la persona e inforzarlo con un revolver para que viva con usted. Pues prácticamente yo lo hice a distancia, porque es una señora que lo hizo a distancia. Entonces no tuve que hacer ningún rito. ...con un revolver para que viva con usted, sino con magia negra, con hechicería, le doblego el espíritu, la mente, el cuerpo y la voluntad. Trabajo por medio de uno o dos finados que tenga la persona que viene y por medio de eso yo lo desespero. Para que tenga angustia, para que tenga dificultad, para que no tenga paz ni para dormir ni para comer. No tenía paz, mi vida anímica, mi relación con mi pareja terminó, la relación con mi familia estaba en caos, siempre me lo pasaba de mal genio, nadie me quería en el trabajo, yo estaba muy de mal genio todo el tiempo como esquiva. No tenía una tranquilidad, no tenía paz. Eso es, no tener paz. Eso es lo que es la magia o la brujería, que uno no tenga paz. La brujería y la religión son temas que van de la mano, porque la religión critica a la brujería, como la brujería critica a la religión. Incluso Santeros tiene una visión. Porque algunos lo aplican como religión y la religión no ayuda a nadie, porque la religión es cuadriculada. La religión es usted no puede tomar, no puede fumar, no puede bailar, no puede salir adelante. La santería es la Biblia. Pero desde que llegué a esta iglesia, usted con su palabra, la palabra de Dios verdadera, me ha confrontado tanto. Ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no peco. Y el domingo se panan frente a dos mil personas, mil personas o quinientas personas a decir que Dios es amor. Que los hechiceros, pero no solamente los hechiceros, los brujos, todos los que hacen maldad, jamás tendrán cabida en el reino de los cielos. Por favor, el que esté escuchando este video, que Dios toque su corazón. Nosotros no somos nada, pero el Dios Todopoderoso tiene sus vidas, sus mentes. Si le dan esta palabra, no se dejen engañar, porque aquí está la verdad. Jesucristo viene pronto. Dios los bendiga. Porque ellos trabajan para un Dios que no conocen. Ellos hablan de Yahvé, pero nunca lo han visto. Hablan de Jehová, pero dicen que es el mismo Yahvé. Hablan de Jesucristo, pero murió hace dos mil años. Y Satanás simplemente es un imitador, un engañador. Y lo que él hace son obras de maldad, obras muertas que no llevan a ningún fruto, sino a muerte. Yo hago el bien y le voy a explicar por qué hago el bien. Y puede utilizar todo, hacer todas las artimañas que él hace para colocar a las personas en mal, para destruirlas, porque la palabra dice que él vino para robar, matar y destruir. En el barrio Kennedy, hace tiempos, había un muchacho que estudia en la Universidad Javeriana. Venía con su carro de noche y unos tipos en marihuanados le rompieron el parabrisas del vidrio y le dieron una puñalada. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos potestades que quieren destruir a la familia, a los hijos. Quieren ver a nuestra vida destruida y quiere llevarse nuestra alma al infierno. Buscaron en internet, me llamaron, y esa banda que le hizo a ese muchacho ya no volvió a operar. Ellos ya no volvieron a operar más. Partieron con el Señor. Porque la palabra dice que él vino para robar, matar y destruir, pero también Dios dice en su palabra que él vino para darnos vida y vida en abundancia. La gente me dice, pero eso no es malo. El perdón no es del Señor. Mi negocio es reunirlos con el Señor. El perdón es entre ellos. Para muchos, los brujos son personajes míticos porque se desconoce el alcance de su poder. Yo llego hasta donde ni el Estado puede llegar. Porque hay sitios que los cuida los paramilitares, hay sitios que los cuida la guerrilla y hay sitios que los cuida el Estado. Y yo ando por cualquiera de esos lados y no conozco a nadie, ni llevo, ni traigo. Soy brujo, soy hechicero, soy espiritista. Aunque no lo quedan en el pleno siglo 2000, vuelo en la escoba de noche y me transformo. Y hay formas diferentes de gritar y ser las cosas sin ser a mí. Santeiros reza en lenguas desconocidas para alejar a los espíritus y a las malas energías. Que salgan los espíritus negros y entren los espíritus blancos para que la conciencia de esta hermana se arrepienta de todos sus malos pensamientos y los demás se arrepientan para con ella. Toma de la cabeza a sus clientes y les dice que repitan con fuerza. Aos brujos y brujas, y enemigos malos, y hechiceros del camino, que me queréis dañar, así sea, así es, y así será. La brujería es una tradición familiar, que es como dice Santeiros, un diamante que debe pulirse para llegar a la perfección. Es evidente que aunque existan personas escépticas, el poder de la brujería las alcanza. Lo que es claro es que Dios y el diablo están en una lucha constante que no ha terminado. Lo que podemos asegurar es que Santeiros seguirá siendo brujo para las personas que necesiten, que pueden hacer el bien o el mal. Santeiros seguirá siendo brujo para las personas que necesitan, que pueden hacer el bien o el mal.